Bienvenidos nuevamente a este canal y gracias por suscribirse y por seguirnos fortaleciendo y difundiendo la lengua mazateca. Aquí en este vídeo, en este vídeo vamos a compartirles ejemplos de escritos y pronunciaciones de nombres de lugares, lugares principales, lugares de la comunidad. A veces este término lo usamos como adaptación del campo de fútbol, sin embargo es una opción, porque los hablantes pueden definir de otra manera el campo de fútbol. Igual esta definición, igual esta forma de decir, es una adaptación de zonas turísticas. Aquí usamos estas dos expresiones, aquí usamos estas dos expresiones para nombrar a las ruinas, a las ruinas que están en el cimiento, que están en el barrio cimiento de nuestro municipio de los Xochitlán. Gajo. Aquí también usamos para decir, para nombrarle a las grutas. Sin embargo también nuestros hablantes pueden nombrarle de otra manera. Este es un ejemplo de cómo decirles. Ñanda androbae nonanda. Ñanda androbae nonanda sanga. También es una forma que le pusimos a cascada. Shumakichá. Aquí retomamos el nombre histórico de puente de fierro. Mucho antes la gente le llamaba de esa manera, Shumakichá, lo que ahora le decimos directamente puente. O a veces por las nuevas generaciones le ha llamado a partir de la adaptación en español, cuando en realidad uno de los nombres de este lugar es Shumakichá. Y de esa forma nos despedimos de este video. Gracias a todos y gracias por seguirnos suscribiéndose. Recuerden que es para fortalecer, difundir la lengua mazateca, posicionándolo como una lengua de mayor hablantes a nivel estatal y nacional. Como ustedes saben, la lengua mazateca se habla en distintos estados. Gracias. 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 Gracias.